Atención, el siguiente video es una aventura retro para este canal de YouTube como en la página de Facebook, así que disfrute de este video. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, de maravilla. Y les comento lo siguiente, a veces los planes no resultan pasar como nosotros esperamos. Les comento esto por lo siguiente, en la ciudad platera de Taxco cancelaron los destinos a Chilpancingo y Acapulco, y en sus respectivos lugares también cancelaron el destino de Taxco del Arco Guerrero. No sabemos cuál fue el fin de esto, o el objetivo, pero lo que sí es entendible, o más bien lo que es perjudicial, es de que afecta a diferentes ocupantes quienes hacen este servicio. Algunos van a hacer una línea, es decir, van a adquirir boletos con otra línea, o van a ranchear, como dicen algunos. En otros, como un servidor, deciden hacer cambio de planes. En mi caso, pues, estoy exigiendo la devolución de mi dinero de aquel boleto que compré. Porque la otra opción era irme de Taxco a Iguala, y de Iguala hacerme válido el ticket a Chilpancingo. Pero hoy ya es un horario tardío, y no me conviene a mí, la verdad. En su lugar, pues, voy a hacer un movimiento. Iré al estado de Morelos, para poder tomar un bus que me lleve a la misma hora en la cual tenía patada de Taxco a Chilpancingo. La única diferencia es de que este bus no va a tomar carretera libre, sino será la autopista. Acompáñenme en esta aventura inesperada, es decir, una aventura no planeada. ¡Acompáñenme! ¡Llegó el bolero de Taxco! Amigos, en estos momentos me encuentro en la oficina de la compañía de bus que me vendió el boleto de Taxco a Chilpancingo. Y como la empresa tiene por obligación hacerte la devolución del dinero que tú pagaste por la corrida, y esta canceló la corrida sin previo aviso, y esto también pasó en la corrida Iguala-Taxco-Acapulco. Lo que estaba tratando de decirles en ese momento es de que es importante que todos nosotros, cuando hagamos la compra de un boleto, nos sesoremos si todavía hay salidas para nuestro destino. Porque si nosotros no estamos alerta en cuanto a ello, ese dinero va a quedar de parte de la empresa de autobús o de transporte que nos ofreció el servicio. Y por eso hay que estar alerta en cuanto a ello. En ese momento no les pude decir nada porque entró la gerente de la terminal para que me haga válido la devolución de vinidero en el cual yo pagué por el destino Taxco-Chilpancingo, en el cual no se va a efectuar a causa de cambios de itinerario. Pero bueno, vamos a encontrar otro modo para realizar nuestro viaje. Encontré el modo Cuernavaca-Chilpancingo con la hora favorable a mi conveniencia. Seguimos. Algunas comidas, gatos, viajes de la chamba e incertidumbres después. Pues en estos momentos nos encontramos en Teacalco-Guerrero, una comunidad ya con los límites con el estado de Morelos, también colindante con la comunidad homónima de Teacalco, pero esta vez perteneciente al municipio de Amacuzac-Morelos. Bueno, ahorita ya vamos a salir y nos transportamos en una de estas unidades y nos vamos a transportar en una unidad urban. Aquí coloquialmente las conocemos como las combis, las famosas combis. Pues este es el medio de transporte que usamos tanto guerrerenses como morelenses. Nada más que la única diferencia es de que en las combis de Teacalco y otras comunidades de Teacalco y Anexas van con la puerta abierta. Imagínense cómo es viajar con la puerta abierta. En cambio, las combis del estado de Morelos cierran sus puertas, lo que puede presentar mayor seguridad para los usuarios. En cambio, es más riesgoso los de Teacalco. Pero la ventaja de que tienen es de que lo que tú lleves lo puedes llevar en sus cajuelas y tiene más espacio entre todos. Y aquí va la desventaja del medio de transporte morelense que no puedes llevar todo lo que creas poder llevar. Pues así están las cosas con el medio de transporte morelense, pero no venimos a hablar de esto. Vamos a aventurarnos al estado de Morelos. Pues déjenme comentarles que viví una semana de una mezcla de todo un poco. Varios sabores, momentos dulces, salados, amargos, ácidos, de todo un poco. Por qué les platico esto es que ya ven que les comenté que me cancelaron el viaje de Taxco-Chilpancingo. Ya no hay ruta para dicho trayecto. Pero en ese entonces encontré Cuernavaca-Chilpancingo en una buena hora, en la cual yo puedo llegar a dicho lugar, la capital morelense, a la capital guerrilense, llegar a buena hora que tenía contemplada. Y eso para no perderme la siguiente ida de Chilpancingo a Acapulco. Luego les platicaré con más detalle sobre ello. Pero lo que les quiero platicar es de que viví un momento bien amargo, cuando en mi comunidad donde radico actualmente no hubo señal, no había señal, nada de señal, dejando incomunicadas otras entidades. Asicintla, Cuitlapán, Mirador, Tezcaltitla, Casino de la Unión, entre otras, se quedaron incomunicadas. No sabemos a ciencia cierta qué factor pudo haber sido si se quemó un poste en la Cuitlapán o una averia en la antena de Cuitlapán o en la gran antena del Mirador, no lo sabemos. Pero lo triste es de que, pues, con la falta de comunicación no te enteras de nada. Desgraciadamente, en cierto día, escuché una lamentable noticia, un fallecimiento de una persona muy conocida. Eso es lo que pasa cuando uno está incomunicado. No sabes de nada. Pero bueno, a tranquilizarnos un poco y, entre otras noticias que tuve esta semana, igual en el trabajo, la pasé bien. Y bueno, vamos a tomar un café. Quiero decir, una avena caliente con una pieza de pan. Pueden mirar aquí, ustedes. Así que, si me disculpan, aprovecho. En estos momentos, ya he empezado a arrancar la unidad en la cual nos estamos exportando. Miren. Aquí hay más espacio entre usuarios, a diferencia de las otras combis. Bueno, ustedes se preguntarán a dónde vamos ahorita en estos momentos. Nos vemos a dos localidades del estado de Morelos. Trae un muy breve paso en Puente de Isla. Posteriormente, iré al municipio Cañero de Zacatepec. Posteriormente, salí de Teacalco, Guerrero, para encargar mi andadura en Teacalco, Morelos, en el municipio de Mactosalco, y de ahí llegamos a diferentes lugares como Guajitlán, El Norteño, hasta llegar a Puente de Isla, en donde continuamos con esta andadura, el camino al municipio Cañero de Zacatepec. Cabe señalar que es que es un viaje largo, porque va pasando por diferentes comunidades de Amiguzal, donde se caigo hasta el Marqueño, San Gabriel de España, porque de ahí me llevan al municipio de Puente de Isla, para posteriormente poder tomar la combis que lleva a Zacatepec. Y así caminamos a una andadura más, en cuanto a este bello municipio del estado de Morelos. Bueno, sigamos con nuestra aventura. Sigan disfrutando de esto. Lo reconocemos poco más sobre ciertos municipios morelenses, y sus alternativas también. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues ya nos encontramos en la ciudad cañera de Zacatepec, de Hidalgo Morelos. Es más, estamos en el municipio homónimo, antes mencionado. Un dato interesante es que este es uno de los municipios jóvenes en haber sido fundado, porque se podría decir que de Zacatepec en aquel entonces era el municipio número 32 del estado de Morelos, y unos años después Temuac fue el municipio número 33. Actualmente se fundaron otros tres o cinco municipios más, en los cuales esos son los más jóvenes. en cuanto a la fundación. Pues, lo que caracteriza a Zacatepec de Hidalgo Morelos son dos fuentes de ingreso importantes. Una de ellas es el ingenio azucarero Emiliano Zapata. Sabían ustedes que en Zacatepec de Hidalgo Morelos el ingenio es una de las principales fuentes de ingreso, ya que aquí se le conoce como ciudad cañera por lo mismo, de que se cosecha la caña de azúcar. Y cuando esta es procesada, pues, la hacen azúcar, obviamente. Y de toda esta azúcar la exportan a otros lugares de aquí de México, de Estados Unidos, Canadá, América Latina e incluso hasta la Unión Europea. Es hasta donde llega esta azúcar producida en el ingenio Emiliano Zapata, que recientemente fue comprado por Beta San Miguel, o más bien adquirido por dicha empresa. Bueno, pues estoy cerca del ingenio Emiliano Zapata. En un momento más se los muestro. Aquí podemos ver uno de los lugares emblemáticos e insignia que identifica al municipio cañero de Zacatepec. Y es nada más y nada menos que el ingenio azucarero Emiliano Zapata. Y aquí tenemos la fuente en monumento al presidente Lázaro Cárdenas del Río, que en aquel entonces él fue quien fundó el municipio de Zacatepec de Hidalgo, siendo presidente. No recuerdo quién fue el gobernador del estado de Morelos en 1938, pero recordemos que Lázaro Cárdenas fue el principal autor de la expropiación petrolera mexicana. Y aquí está este monumento. Amigas y amigos, ya vimos uno de los símbolos emblemáticos de Zacatepec, que es el ingenio azucarero de Emiliano Zapata. Ahora quiero hablarles brevemente sobre otra actividad importante en la cual se reconoce dicho municipio. Así es, en el deporte. ¿Sabían ustedes que Zacatepec ha tenido un equipo de fútbol en el cual ha estado en primera división? Claro que sí. Ha estado en primera división y sus intentos de volver a ascender a la élite de oro del fútbol mexicano, pues casi lo consigue. Porque hace unos años atrás lo iba a conseguir, pero no pudieron ante los alebrijes de Oaxaca. Yo recuerdo ese partido y poco lo consiguen. Saluden todos. En esos momentos, el señor Edmundo Cruz nos estaba compartiendo sobre la historia del fútbol cañero. Y nos estaba relatando cómo eran aquellos años, cómo se inició el club deportivo Zacatepec. Y nos contó cuáles fueron los jugadores destacados de dicho equipo. Al igual que también cómo es que Zacatepec vivió momentos de gloria, que fue en la década de los 50's. De ahí, pues, Zacatepec ganó varios títulos, ganó campeonatos nacionales de liga y también de Copa Nacional. También cómo ha marcado el ganar un campeonato internacional. No recordamos el nombre, pero bueno, se lo agradecemos y lo escriben en los comentarios. Y posteriormente nos estaba contando y relatando cómo es que el club deportivo Zacatepec empezó a caer en la decadencia. Es decir, cómo es que empezó a bajar de la división dorada a la división plateada. Teniendo varios años en esa división e incluso ha caído en la división de bronce. Bueno, pues también nos estaba relatando la historia de cómo es que descendió Zacatepec en 1989 contra el Necaxa. Y hubo un revuelto en el estadio Agustín Coruco Díaz. Es decir, que a la gente inconforme le dolió mucho y se llenó de coraje al ver esta acción. También nos relata cómo es que el deporte del fútbol se ha estado perdiendo. No por el hecho de que se echen a perder a Superstella o algo así. Sino que el fútbol ya no lo vean como un deporte, sino como un negocio por el signo del dinero. Y entre otras cosas más estuvimos teniendo esta buena charla. Los invito a que vean esta entrevista próximamente. En estos momentos ahora nos encontramos en los exteriores o más bien en las afueras del estadio Agustín Coruco Díaz. Sabían ustedes que este estadio fue aperturado en la década de los 60's, más o menos por el año de 1964. En este lugar, también conocido como la Selva Cañera, la gente acudía a ver a su equipo, que es el Club Deportivo Zacatepec. Aunque haya pasado cambios de diferentes nombres, como Club Atlético Zacatepec y recientemente Lobo Zacatepec. Pero todo esto implicó una remodelación que inició en marzo del año 2013 y que llevó su apertura en el año 2014. Así teniendo un estadio de primer nivel, un estadio listo para ser usado en partidos de primera división. Que aunque el Zacatepec ha luchado por estar en la división dorada, no lo ha logrado y por poco lo consigue. Y luego por reventa de jugadores y equipo, ya no se encuentra ningún equipo disponible en este estadio. Y menos en esta pandemia. Bueno, sigamos con esta breve aventura. Pues aquí ya estamos presentes en el monumento a Agustín Coruco Díaz, jugador que lamentablemente falleció en la década de los 50's. A causa de una leucemia, falleció a una edad penteañera. Por eso el estadio que está a mis espaldas, se le debe su nombre en honor a Agustín Coruco Díaz. Es uno de los máximos atractivos y principales derramas económicas del municipio Cañero. Y de ahí se escribe una historia en la cual los zacatepenses atesoran y recuerdan por siempre y se las transmiten de generación a generación. De padres, pasan a sus hijos, o más bien los abuelos se los transmiten a sus padres, padres a hijos y así sucesivamente. Por cierto, se me olvidó mencionarles algo. Zacatepec, hablando geográficamente, es el municipio más pequeño del estado de Morelos, colindando en la zona surponiente del estado homónimo. Un municipio con mucha historia, colindante con los municipios de Puente de Isla, Tlaltizapán, recientemente creado Sosocotla y Jojutla de Juárez. Ah, y el municipio más grande de todo el estado de Morelos que es Tlaquiltenango. Aquí están unos de los datos curiosos de Zacatepec. En nuestra próxima aventura, o más bien en nuestro próximo video, vamos a salir muy de mañana del municipio cañero de Zacatepec. Para encaminar nuestro viaje a Chilpancingo de los bravos guerreros, para posteriormente llegar a nuestro destino final. Bueno, para ello, desde Zacatepec partimos a Cuernavaca, capital del estado de Morelos. Y disfrutamos brevemente lo que nos ofrece la capital del estado de Morelos. Y también podemos ver que estamos esperando el bus con inesperadas sorpresas que nos espera en este próximo video de recuerdo. Así que no te pierdas un video más de Recuerdos con el Bolero de Taxco. ¡Se va el bolero! El video terminó, pero tú también puedes ver y disfrutar los diferentes contenidos que ofrece mi página de Facebook, el Bolero de Taxco, al igual que mi canal de YouTube, de dicho nombre, el Bolero de Taxco. Dale like a este video si estás en la página o suscríbete a mi canal de YouTube y apóyame con compartir más contenido de este. Y así juntos crearemos nuevo contenido semana a semana. Cuídense mucho, saludos. ¡Se va el Bolero de Taxco! ¡Hasta luego!